Un accidente en la P15 cerca de Cizur ha provocado grandes retenciones entre Esquiroz y Landaven en torno a las 8 y media. Un choque entre un vehículo y un camión en el punto kilométrico 89 ha dejado tres heridos leves. Hasta el lugar se han trasladado varias patrullas de policía foral para regular el intenso tráfico que a esas horas circulaba por esta vía de entrada de trabajadores a sus puestos de trabajo. También se han desplazado bomberos del parque de Cordovilla. Se han registrado largas retenciones de hasta 5 kilómetros de duración.